Hola, soy yo de nuevo. Bienvenidos a un nuevo video de Tesoros Antiguos Número 1. Espero te encuentres muy, pero muy, muy bien. Tenemos hoy un contenido súper espectacular para ti, súper bueno. Espero que puedas ver el video completo. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, le des like a este video si te gustó y actives la campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones de todos los nuevos videos que vamos a subir. ¿Están listos para ver este video? Bienvenidos a Recaos. Si tú eres una persona que se está acercando por primera vez a este canal, te sugerimos suscribirte, ya que aquí hablamos acerca de artículos numismáticos, ya sean monedas de cualquier material, de cualquier fecha y billetes de cualquier parte del mundo. Hola mis amigos, sean ustedes bienvenidos a Tesoros Antiguos Número 1. Hoy día vamos a hablar acerca de este billete, que prácticamente si tú lo conoces como el billete de la suerte, bueno, pues quiero decirte que no es un billete de la suerte, más sin embargo, muchos lo consideran así. Cuando salen a circulación, la gente los acapara y ya no los suelta. Es por eso que este tipo de billetes es muy escaso en circulación. Más sin embargo, quiero decirte que, si hay algún error, una estrella se va a aparecer a un lado de la serie. La estrella al lado de la serie, ya he hablado en videos anteriores, significa que son billetes de reemplazo. Este billete únicamente vale 2 dólares, pero recuerda que hay coleccionistas de billetes que pueden pagarte un poco más de su valor actual. Bien, Jefferson, tenemos varios billetes de 2 dólares, pero también quiero decirte que este tipo de billetes se hace también muy interesante cuando tiene una serie, pues, muy llamativa. Ya sea que la serie esté en escalera, de abajo hacia arriba, viceversa. También se hace interesante en la serie radar. La serie radar significa que hay un 5 por acá, otro 5 por acá, un 3 por acá, otro 3 por acá, un 1 por acá, un 1 por acá, cualquiera que sea. O sea, se vuelve a repetir. Ese es el billete de serie radar. Ya también te mencioné el billete de serie de escalera. Bueno, inclusive hay billetes con una serie muy baja que a muchos coleccionistas les gusta coleccionar. Desafortunadamente todas estas series son muy altas, pero estos billetes, wow, se coleccionan. Así que mi amigo, ya te enteraste y si tienes alguna pregunta referente a algún artículo numismático, pues, utiliza la sección de comentarios, que yo gustosamente voy a responder en el orden recibido. Chao y hasta la próxima. Bye, bye. Chau.